Y entonces tú puedes utilizar tu web, tu blog o lo que tú quieras que tengas tú para hacer promoción de Groupon Hay varios casos, veremos varios casos más esta tarde Pero el caso es que tú lo que haces es que colocas ese banner que te descargas de aquí, de esta página del programa de afiliados y entonces te dan un 8% de comisión en su programa Todas las compras que se realicen a través de ese enlace, de la gente que se vaya registrando y compra a través de ese enlace, te dan a ti la comisión Evidentemente es una forma de llegar a mucha gente, incluso aunque tú no los conozcas Yo a lo mejor tengo un blog que lo lee mucha gente, pero yo a lo mejor no soy especialmente social A lo mejor no tengo realmente muchísimos amigos o no tengo muchísimos amigos interesados en el tipo de productos que ofrece Groupon Da igual, lo pongo en mi blog, ese banner y eso funciona solo Todo el mundo que pinche ahí entre, estoy haciendo caja Evidentemente yo estoy ganando descuentos dentro de Groupon y Groupon está consiguiendo que un montón de gente trabaje para ellos gratis Que les hagamos publicidad absolutamente gratis y si el que funcione bien y el que no funcione, pues ahí queda el banner ese que ellos ni ganan ni pierden nada Cuando te apuntas a Groupon, recibes este tipo de emails cada muy poco tiempo La inmensa mayoría de estos clubs te mandan un email cada día prácticamente Normalmente no se considera spam y es uno de los secretos del éxito de este tipo de empresas En el caso, el caso más brutal es Privalia, quizá el que mejor lo tiene configurado Pero en general lo que vemos es que es una necesidad que tenemos de recibir esta información Entonces como para enterarnos de estas ofertas que tienen una caducidad Necesitamos que nos avisen porque si no yo me tendría que estar acordado todos los días de entrar en Groupon No lo veo como spam porque digo, ah bueno, es que me estás avisando